Bueno, pues, bienvenidos y gracias por estar aquí. La idea de los martes son, como sabéis, de vez en cuando hacemos una charla en esoteria de temas relacionados con obra de Vicente en general o con otros temas en consonancia. Y de malta surgió la idea de, este año, al acercarse a la Navidad, este último martes del trimestre, de hablar de la Navidad. En el mismo momento dije, vale, adelante. Y nada, al cabo de una semana ya pensé en Jesús, Jesús, nos acompaña hoy aquí. Sabía yo que había realizado un estudio en su momento, hace un par de años, sobre la Navidad en general. Y primero, la idea era, básicamente, a partir de la obra de Vicente, que es un poco lo que yo he inventado, muy pocas diapositivas, básicamente, el que era la ponencia larga, sea Jesús. Y, entonces, bueno, acordamos de hacer esa charla conjuntamente. Entonces, primeramente, le dije yo mismo, oye, Jesús, hablas tú, que tienes una ponencia bastante preparada, tal. Pero, bueno, la semana pasada, nos habéis encontrado, haré cuatro diapositivas sobre el tema, lo que claramente dijo Vicente, o cómo enfocaba estos acercamientos a la Navidad en general. ¿Vale? Entonces, empezaré yo con esta idea más cercana, como repito, a lo que dijo Vicente, la Navidad en la Navidad, y Jesús desarrollará el tema un poco más extensamente. Muy bien, entonces, Jesús, por lo que se mencionó, conocíais, está aquí delante, ¿eh? Un curado. Sí. Bueno, conocíais, tiene movimientos esotéricos de hace mucho tiempo, está en la Escuela Arcana, además, un seguidor, un estudiante. Y, por supuesto, nos va a brindar toda esta charla que os comentaba. Bueno, en principio, por lo que refiere a Vicente, pues la parte de la Navidad la va tocando en sus conferencias, de manera puntual. Entonces, la parte más simbólica o que más nos... más podríamos encontrar simbologías, sería en el detalle del nacimiento y la adoración de los reyes magos. Relacionado con este drama, esta primera diapositiva, como veis aquí a la izquierda, también habrá otras tres. La segunda la veremos en el bautismo, en el Jordán, con Moja Bautista. El tercer aspecto, que también se refería bastante a Vicente, sería el monte Tabor, la subida al monte Tabor, ante los discípulos que han dormido. Y, finalmente, haremos una oración muy rápida a el monte Gensemaní, después de la última cena y antes de que vengan a coger a Cristo, en la última parte del misterio. Entonces, un poquito, la parte de estas frases, básicamente es que, según Vicente, en principio hemos de ver este drama, esta historia de Cristo, sea verdad, o sea, se realizara o no se realizara, pues tiene este simbolismo tan importante que, en cada una de estas etapas, al menos yo también he podido esbozar a partir de sus charlas. Vamos a hablar de las cuatro, en general. En primer momento, para los que se inicia aquí los martes, me gusta esta comparación, vamos a decir, simbólica, entre lo que habíamos hablado de los trabajos de Hércules, los pasos del discípulo, cómo va llegando hasta la liberación, digamos, de Rayo Yoga, Agni Yoga, veíamos cómo, desde el punto de vista de la inteligencia activa, tercer rayo, cómo el discípulo tiene que ir realizando trabajos, acercándose, ¿eh?, vía Rayo Yoga primero, vía Agni Yoga, hasta ser seguidor de la humanidad, hasta la cuarta significación, y comparativamente encontraremos lo mismo en este trabajo, que curiosamente veréis ahora que, para mí, ese séptimo rayo, o sea, todo lo que sea transmutación, retención de materia, en los cuatro guardados que veremos rápidamente, en diez minutos, no sé más largo, tiene que ver con retención de la materia. Entonces, para mí, séptimo rayo, con Jesús, si acaso comentaremos más a fondo. Esta comparación simbólica, ¿no?, en este caso son cuatro momentos de la vida de Cristo, son importantes, podemos decir, con las imitaciones, ¿eh?, por eso las pongo, las comparo, con este trabajo que hicimos hace un año con el grupo que venía aquí los martes. En el nacimiento, pues, nada, pocas ideas, pero ya lo sabéis, sí hay un poquito de simbolismo. Por un lado, a nivel de lo que es el escenario en general, esto lo decía Vicenç, es un extracto de las conferencias de Vicenç. Nos ofrece el reino mineral, como veis y sabéis, la cueva en general, en el reino vegetal, lo que es el pesebre, la paja, etcétera, los reños, y el reino animal, por supuesto, está representado por los animales, el buey, la mula o la vaca, lo que hubiera en vino. Reino humano, José María, y él es el quinto reino, el alma que nace, y que recogerá, ¿eh?, recogerá, pues, los regalos que van a venirle de los reyes magos para simbólicamente constituir su cuerpo, darle cuerpo a este alma que nace, ¿eh? Entonces, aquí hay alguna frase de Vicenç también, que se explica que esta traducción de los reyes magos es un perfil de proceso místico de ser humano, etcétera. Entonces, todo esto de aquí abajo es un poco lo que representa a los reyes magos y su adoración. Un detalle, la mierda, investigando he visto que parece que en su momento, desde el arameo se tradujo mal, puede ser almizcle, almizr, no almir, de manera que entonces que teníamos perfectamente un elemento del reino mineral, el vegetal, el olor, el incienso, los más puros reino vegetal, el almizcle, el ciervo almizclero, que es un olor muy intensa, y es probable que hubiera un error de producción, y bueno, en todo caso, pues, Vicente también cuando habla alguna vez cambia el orden, cuando habla de los tres elementos que trajeron los tres reyes magos, ¿no? Tres magos, Vicente asume que podían ser enfermedades déricas, y que llevaban a cabo, están dentro de la evolución de cada uno de los reinos. Bueno, y un poco pues este detalle de que en el fondo, el ordenamiento de Cristo es el alma humana. O sea, estamos delante de una escena que probablemente, o sea, pudo ser verdad, tal vez sea verdad, pero curiosamente también está con un simbolismo elevadísimo, ¿no? El segundo, el bautismo del Jordán, después de treinta años, Cristo, pues, después de purificar sus cuerpos durante treinta años, por lo visto ya a los once años, comento en algún punto, esos son los factos de la hora de la edición de Vicente, tiene varios años de, trabajando, bueno, de purándose de alguna manera, y llegó a un punto en que ha purificado el físico, emocional, mental, y, un poco como segunda iniciación, aparentemente parecido a la segunda iniciación, es capaz de recibir a Cristo dentro de sí. Eso un poco representa esta entrada, en el caso de Jesús, la entrada de Cristo dentro de su cuerpo, ¿no? De un alma, crístico, no la más muy elevada, ¿no? Bueno, esto es un poco el resumen, ¿no? Entonces, durante estos tres años, desde esta segunda iniciación hasta la tercera, la veremos ahora, tres años en que él, pues, ya realiza un trabajo mucho más específico, hasta ese momento, prácticamente, la Biblia no nos habla de lo que hace Jesús, y es a partir de ese momento, sabemos que a los once años sí que tenía sus, sus pláticas, sus charlas con los sacerdotes, pero es a partir de esos últimos años en que ya su trabajo es mucho más específico, mucho más intenso, con relación con sus discípulos y con su obra, con su obra, que nos tiene que dejar, ¿no? Bueno, más adelante, y viene en día la transfiguración, que sería otro paso que Vicenzo se refiere muchísimo, y sobre todo en aspectos de la transfiguración, este cuadro es muy interesante de la transfiguración, la transfiguración, como sabéis, es un cambio todavía más importante en la vida del iniciado, del aspirante, y entonces aquí el simbolismo realmente ya es como de cuadro, bueno, clarísimo, ¿no? sube al monte de Tabor con tres discípulos que quedan dormidos, y él sube y en ese momento también parece que de su cuerpo hay una aparición doble, aquí aparece Elías y Moisés a sus lados charlando con él, curiosamente una cosa espectacular, y al tiempo él subía con Santiago, con Juan y con Pedro, y quedan dormidos, ¿no? Entonces aquí empieza el simbolismo ahora de otro tipo, ¿no? La tría espiritual arriba, lo veremos en la siguiente deportiva, y los tres cuerpos que los reyes magos habían regalado, ¿eh? El cuerpo físico, emocional, y mental, que eran dormidos de la manera como estamos siguiendo hacia mi yoga, ¿no? Un poco, durmiendo los cuerpos, o sea, haciendo el vacío, el silencio en los cuerpos, llega esa transfiguración, ¿vale? Entonces aquí hay una serie de comedades también de Vicente, yo los he redactado, los he extraído, por un lado, también llegamos al reino mineral, o sea, aparte de lo que nos ha dado, lo que dieron los tres reyes magos, también, fijaros, en el sentido más de transformación profunda, séptimo horario que decía, ¿no? Por un lado, el reino vegetal, había, la mineral, había ofrecido la cueva, bueno, en estos tres escenarios, ¿vale? Entonces, en el segundo, en la segunda iniciación, el reino vegetal, ofrece el agua de herida, y en este punto, fijaros, que es la transfusión entre la reactividad del mineral hacia la savia vegetal, ¿eh? y en el tercero, en el tercer paso, la savia, que era simbolizada por el reino animal, que en ese sentido sería el animal, en el buen sentido, de los tres discípulos dormidos, ¿vale? Entonces, el cuadro del monte Tabor es de una gran importancia, también el agua, el interior, ahora, que se encuentra en fuego, es transformado por el fuego, y, bueno, y tiene este aspecto importante de elevación, ¿eh? Bueno, el fuego de la reflexión espiritual. La tercera iniciación, como sabéis, es un paso mucho más elevado, las dos primeras iniciaciones son menores, son, vamos a decirlo así, menos iniciaciones que más la tercera que, por supuesto, puedes enfrentar al señor del mundo, ¿eh? Detalle un poco más, la vida espiritual, ¿eh? Y cómo los tres cuerpos de la vida espiritual que él ha creado en este escenario del monte Tabor cómo superponen, cómo superan, ¿eh? A los cuerpos emocionales, físicos, etcétera. Hago un argumento más de Conferencia de Dissens en el que nos habla exactamente de esto que comentábamos ahora, ¿eh? La tríada, la habitación, etcétera. Es alma aguda y malas que, en ese momento, pues está predominando sobre el cuerpo físico de, en este caso, de Jesús, ¿eh? Y lo comparo un poco con lo que hemos trabajado en el miyoga también el año pasado, ¿eh? Fijaos, como decíamos que cuerpo físico emocional, mental, dormidos, permite la acción de la intuición, etcétera, o de hazmo, de la voluntad de estos planos. O sea, un poco, nos estamos acercando o intentamos acercarnos a esta idea general de que los planos superiores influyen por los inferiores, ¿no? para lo cual, no están dormidos. Muy bien, y acabando un poco este cuarto aspecto de los, los muy, muy, vamos a decir, muy resumido, muy sacado con, de Hora de Vicenis, pues esta parte de la cuarta, ¿no?, de la cuarta escena, él, de su pasión y su muerte, ¿eh? va a Monta Gesemani después de ser metido por Judas, etcétera, los que habéis leído la Biblia, pues seguro que conocéis bien este tema, y él ya sabe que deja su cuerpo, que va a dejar su cuerpo, ¿no?, aparte del mismo que cal y de amargura, el cuerpo va a quedar atrás y, pues bueno, ya sabe que su misión termina, de alguna manera, ¿no? Entonces, destaca mucho Vicenis este detalle, ¿no? Que en este escenario crea una antacarana que por primera vez en la historia de la humanidad o de la Tierra, se crea una antacarana invisible, también parece que hay un hilo hacia Mercurio, muy esotérico la idea, pero hay una conexión con Shambhala desde este momento, ¿no?, a través de la jerarquía. Este paso es muy importante, cerraré con este detalle, ¿eh?, ya lo que sabéis, aquí carga por la culpa de la humanidad, o sea, él representa a la humanidad en su dolor, en sus errores, y, bueno, pues recibe esta cuarta orientación, ¿vale?, aunque, bueno, justamente cierro con esta, que pone, un ecologón a este, ya digo, este resumen en 10 minutos, que abre la conferencia, pues, ya para Jesús, pero me gusta este detalle, ¿no?, por un lado, la importancia de esta puerta de primer rayo que abre Jesús el Cristo, ya, hacia el Shambhala, la primera vez, y me gusta este comentario de Vicente, realmente es bastante chocante, típico, lo más interesante, en la vida de Cristo, lo más interesante, justamente es esto, ¿no?, y lo que menos se habla, este canal que establece con Shambhala, esta apertura, esotéricamente hablando, importantísima, por la que más tarde he venido otros impactos, de primer rayo, no hace falta alargar, pero que, un poco, sirve, pues, como ilustración, a que, fijaros, la de vueltas, la de libros, que se han dado sobre Navidad, si Navidad no, Biblia sí, Biblia no, etc., vueltas, se ha publicado lo que queráis, y lo más importante, aparte de este sendero del discipulado que hemos resumido en cuatro, cuatro imágenes, es que realmente se creó una apertura con Shambhala, y esto, es lo más importante, curiosamente, ¿no?, son palabras de Vicente en el año 81, y esta la introducción a lo que nos comenta Jesús ahora. Vale, vale. ¿Potente, ¿vale? Sí. Yo me diría que conscribí una vez más al tema de lo que sería la iniciación explicado del nacimiento, es decir, el nacimiento de la conciencia cristiana. No, 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 no. Entonces, esta conciencia cristiana o este nacimiento por alguna razón nosotros lo hemos asociado a una fecha determinada. Les voy a explicar en otras diapositivas de dónde viene esta tradición de celebrarlo revisamente ahora a final del mes de Vicente y en Capricorn y por qué se hace. Pero aquí os apunto una cosa de un poeta inglés que cita la señora Ravatsky un comentario suyo viene después de esto cuando el hombre respira Dios desciende hacia él para salvarlo y el Cristo nace si reflexionamos un poco sobre este pensamiento siguiente sobre esta expresión de este poeta británico del siglo XIX podemos ver que es lo que sucedió exactamente hace dos mil años hay que remarcar una cosa no sucedió hace dos mil años sucede cada día y cada instante en el corazón de los seres humanos no es que Cristo, el niño Dios naciera hace dos mil años en aquel solsticio de invierno en aquella noche oscura que en la fiesta del sol invicto como en los romanos ha conocido más tradiciones antiguas sino que lo que se quiere transmitir a la humanidad tanto en aquel momento como ahora es que en cualquier momento puede nacer el Cristo niño en nosotros solamente dependerá de nosotros mismos de la vida la pascua de la vida este artículo de Blavatsky apareció en el siglo XIX en el internet de Osofis incluido aquella revista famosa de la Sociedad Teosófica de entonces la señora Blavatsky en aquel momento decía la pascua de la vida tiene un más profundo y emblemático significado uno de estos significados es que la pascua acelera sobre la encarnación del espíritu que muere en el universo el Cristo cósmico otro significado más profundo es el de Cristo en el corazón de cada ser humano y cita San Pablo en una carta en que decía Cristo en vosotros la esperanza de gloria es o es la esperanza de gloria ¿por qué? esto se basa mucho con lo que ha dicho de Ferran al final esta apertura de conciencia este hilo famoso entre Gertzio Maní y Sambala fue lo que este Cristo cósmico trató de manifestar pero resulta que este arquetipo de realización lo tenemos que hacer nosotros cada día porque si no el trabajo de este avatar de Bishnu no sirve absolutamente para nada y pensemos una cosa después de los mil años de los primeros mil años habría que preguntarse sobre todo todas aquellas personas que tengan relación con los más o menos religiosos y sobre todo por la religión que dice la verdad los que siguen la enseñanza de Cristo los cristianos deberían de preguntarse si realmente están siendo fieles a ese mensaje del nacimiento de la conciencia porque básicamente la realidad trata del nacimiento de la conciencia dice este Cristo este Cristo unido a la naturaleza tiene un fondo astrológico mucho antes de que apareciera la cristiandad los antiguos y el hemisferio norte celebraban el nacimiento del dios sol en el solsticio de invierno el 22 de diciembre aproximadamente cuando el sol se halla más lejos del ecuador cuando el sol parece estar inmóvil cuando tenemos precisamente la noche más larga la parte más oscura más densa es el mito solar el héroe de Hércules nacido en el solsticio de invierno muere en el equinoccio de primadez y venciendo la muerte se levanta en el meridiano en esta alegoría se apoya la base para la historia de Cristo desde el nacimiento hasta la resurrección y la pascua sabéis que esto constituye una pascua de las tres pascuas que tiene el cristianismo esta sería la primera la segunda sería lo que conocemos por la semana santa la famosa pascua de resurrección y la tercera sería la tercera pascua o pentecostés ahora es de esto estamos en el momento de adviento cuatro semanas antes de una pascua es periodo de adviento periodo de recogimiento y ojalá utilizáramos este medio de recogimiento de reflexión y de meditación porque aparte de creer o no creer en que hace dos mil años nació un Cristo en tal sitio apareció la conciencia o un hijo de Dios etcétera aparte de toda esta alegoría si lo utilizáramos para reflexionar lo que significa el nacimiento de la conciencia en nuestro interior tendríamos un trabajo ya realizado que puede ser aprobado por todos nosotros evidentemente que sí pero os digo una cosa si no tenemos la voluntad de dar el primer paso nunca nunca lo vamos a comprobar si realmente el Cristo nació hace dos mil años o todavía no ha nacido yo el referente que dejo del aire por si después se dice la formulada de la pregunta es que aquellos que han tenido la experiencia del nacimiento del Cristo en sí mismos lo reconocen en otros no dudan de ese fenómeno pero no lo asocian para nada a un momento histórico de la humanidad sino que es eterno lo que pasa que cada era cada era como bien apuntaba antes el tema del séptimo rayo necesita un referente para estimularse hace dos mil años sucedió eso se espera que en el comienzo del actuario pase algo parecido no sabemos cuándo pero como afirmaba muy bien antes cerrar esto es una acción prácticamente todo el mito de la pasto de la Navidad y tanto el mito del nacimiento como del bautismo como de la transfiguración como de la transfiguración y la extensión las famosas cinco iniciaciones que vivió simbólicamente el nazareno Jesús Cristo en el periodo terrestre digo arquetípicamente hablando porque en la práctica sabéis que no es posible las cinco iniciaciones de la misma encarnación como mucho se nos dice se nos dice que aquellos que se han esforzado mucho en una vida a lo mejor al final de la vida la segunda iniciación la pueden pasar y según el ambiente cármico que hayan encarnado a lo mejor a lo mejor les pueden dar la tercera con unos 20 o 30 años de existencia dedicándose muy mucho al servicio y a lo mejor si siguen dedicándose mucho al servicio al final de esa acarnación alcanzan la cuarta hay referentes históricos de que eso es posible pero no quiere decir que todo el mundo lo vayamos a evidenciar de esta manera sigue diciendo la base y que Cristo incorporado en la naturaleza corresponde a una concepción cósmica el perpetuo sacrificio del logos por el cual los mundos subsisten y se conservan mejor de la vida recuerden si asimismo las palabras afirmaciones de Jesús descubiertas en Egipto levantad la piedra y me encontraréis penetrar en el bosque y ahí estoy nos está hablando de una conciencia que es universal antes de continuar quiero remarcar algo que prácticamente imagino que todos los presentes sabemos el arquecípico de la realización cristiano no es exclusivo ni de los cristianos ni de una parte de la humanidad ni del misterio norte es un proceso que existencia todo ser humano en cualquier parte del mundo solamente faltaría que a estas alturas de la evolución tuviéramos que hablar de que el Cristo representa una parte de la humanidad y a la otra no hay gente que lo quiere ver así o hay gente que todavía insiste en que el budismo hizo no se sabe qué pues y cuánto no, no es así son mensajeros de Bishnu son seres que traen avatares que traen un mensaje de yogos y en cada momento lo expresan de acuerdo a las circunstancias de esa época y de esa civilización hay que insistir que en este en concreto en el nazareno en el misterio de cristianos y de cristianismo en el nacimiento está asociado básicamente al aspecto del segundo rayo el amor sabiduría que es lo que representa este Cristo cósmico y este Cristo que todos conocemos como personaje histórico otra cosa será es que si es aceptar o no la famosa historia que nos han relatado los evangelios y toda la paracernal que me tengo a decirlo así todo el teatro todo el atrezo que si el desebre que si los animalitos que también la cita receta y también lo he puesto en una diapositiva etcétera etcétera esto lo deberíamos dejar siempre como una derecha e ir siempre al grano y si vamos al grano veremos que lo que hay detrás de todo esto es una cosa mucho más sencilla que es nacer la conciencia y como pues lo vamos a ver en las siguientes diapositivas sigue diciendo dice visto el desagrado de la vida la pascua es el reflejo de la balanza el punto decisivo de las fuerzas de la naturaleza una edificación de los procesos creativos del mundo dice en el misterio en el misterio norte la ola de vida vuelve la sabria asciende es decir sabéis que el mito de la naturaleza es la resurrección el mito del cristianismo y el alma humana es la resurrección y por qué porque en la resurrección el alma como tal deja de existir como la conocemos los humanos y el cuerpo causal se desintegra ya se nos está diciendo a través de este mito del ave genis que nace de sus propias cenizas que tenemos continuamente una oportunidad cada día tenemos una oportunidad cada ciclo que el sol da la vuelta los 365 y los 360 hace o 66 perdón hace que nos dé una nueva oportunidad y de hecho se nos dice a nivel interno que cada día cada día cada día después de pasada la noche el periodo de oscuridad de la noche tenemos tenemos una nueva oportunidad y si lo supiéramos ver daríamos que el balance lo ha puesto a cero somos nosotros los que tenemos la confianza en el pasado aquí Vicente insistió muchísimo en todas sus charlas en el tema de vivir el presente somos nosotros repito los que nos hemos no nos lo creemos del todo y estamos anclados en el pasado con lo cual estamos impidiendo que este Cristo nace de verdad en nosotros esta misión esotérica corresponde a la misma conferencia que citaba Fernández que creo que fue dada aquí en esta sala me parece si volví la información en el falla creo que fue dada aquí en esta sala el 14 de marzo del 76 y más o menos dice lo siguiente de todos los reyes de la naturaleza están adorando al niño Cristo siendo el niño Cristo el alma humana que nace vamos a analizar este misterio por ejemplo el rey de Miedra el vegetal el animal el humano y el rey de Miedra están presentes en el misterio del nacimiento el mineral como ha dicho antes Fernández dice ofrece la cueva el vegetal la paja y los niños del Belén donde nace el alma dice el primer animal lleva los dos animales que dan calor al niño Cristo el reino humano ofrece a los padres siendo el quinto reino espiritual estamos buscando internamente el alma del infante que acaba de nacer todo lo que está en la naturaleza todo ha convergido para que nosotros podamos sacar nuestra consciencia a flote con esto se quiere decir también que en cualquier circunstancia de nuestra vida tenemos todo a nuestro alcance para poder evolucionar esta idea que hemos tenido durante el área de Piscis de que nos teníamos que retirar a un monasterio a un convento o retirarnos a una cueva porque aquí hablan de una cueva esta idea de leremita cristiano que se aleja del mundo porque el mundo no le convence para encontrar a sí mismo desde la perspectiva acuariana no solamente es falsa sino errónea y muy peligrosa ¿por qué? porque el acuario el ideal como explicó muy bien al principio Ferrán el primer rayo es la síntesis ahí está todo y si nos ponemos a apurar un poco como Vicente pues en esa conferencia que yo aquí precisamente me parece todo está contenido en Sambala en el aspecto primero sucede que el séptimo rayo cuando han hecho todo el recorrido y la cabeza la cola la cabeza y la cola se vuelven a juntar el séptimo lo que hace es escribir sobre el plano físico tanto físico como físico etérico emocional o mental concreto acaba escribiendo cincelando la síntesis y la arquetipolarización del primer rayo por eso vino ese misterio y por eso en siglos anteriores al cristianismo otro avatar hizo exactamente lo mismo cumplió el Buda cumplió el propósito del Locus el propósito de Sambala alcanzando un estado de conciencia que posibilitó que después 500 años después apareciera este esta conciencia que todos conocemos como Jesús Cristo o el Cristo crucificado o el Cristo resucitado hay que decir una cosa es mucho más correcto decir el Cristo resucitado que no el Cristo crucificado siempre siempre una razón muy sencilla porque el cristianismo la nota clave es la resurrección y el alma humana es la resurrección no importa las veces que caemos perdón no importa las veces que prometamos importa mucho las que nos levantamos y que empezamos a caminar eso es lo único que importa y ahí nos lo explicó muy bien habéis visto el diapurcio es lo que significa cuando llega la Pascua lo que es la Semana Santa famosa cuando llega Aries que sucede todo aquel psicodrama que supuestamente se vivió en Jerusalén son las caídas de un alma en una encarnación y en otra y en otra y en otra y en otra hasta que al final puedes perfectamente asustar y superarlo dice el reino mineral según Vicente es la transmutación siendo la radiactividad que tienen los minerales el punto máximo en donde esta transmutación ha sido realizada la piedra preciosa es el aspecto objetivo de la transmutación es decir el mineral más puro en diamante en la tierra en diamante de ahí que todo se va encadenando en un sentido de que todos los reinos tienen un misterio desarrollar y un misterio que cumplir bastará que nosotros entendamos qué significa eso de los niños de la naturaleza y la forma en que podemos interactuar de manera correcta e inteligente con ellos dice el segundo reino que contra la naturaleza como hemos visto le ofrece la paja al niño Cristo y que recoge el legado la radiactividad se convierte en sabia es la sabia que extiende por el vegetal buscando las formas más sensibles en este reino para ofrecer a sí mismo como hace el hombre a su tiempo un cambio preparado para la fuerza del espíritu entonces la sabia que se la dictamos al ser humano en forma de un árbol creador vemos que se está simbolizando en el fuego místico del contadino y de esta sabia que inmensa que es vida se convierte en el sentido de aproximación que tiene el vegetal buscando el reino animal hay un simbolismo con el reino vegetal y con nuestro vehículo emocional no olvidemos que el reino vegetal y nuestro vehículo emocional son, no diré primos hermanos pero bastante dice el reino animal coge el legado de la sabia y lo convierte en filamentos nerviosos estamos hablando de lo mismo es decir el movimiento de la mónada desde el reino mineral en un momento dado a la evolución se adentra en el reino de la materia lo más denso y poco a poco poco a poco va ascendiendo hasta que se libera cuando alcanza ya una invención elevada se libera del proceso de acercar las flores está hablando de los seres humanos en realidad está hablando del famoso ser humano de ese estado de conciencia intermedio de ese cuarto reino de la naturaleza que tiene en este misterio bibliático de la navidad del nacimiento de Cristo a un referente increíble tanto es así que si lo aprovecha a fondo le abre la puerta de la resurrección sucede como he repetido unas cuantas veces ya que el ser humano prefiere mirar hacia el pasado dice todo aquello que antes fue redefinida y que continúa actuando como fuerza en sabia ese poder ascendente de la materia para convertirse en espíritu esa necesidad que tiene la parte la conciencia cuando está dentro de la materia de buscar nuevamente la luz eso lo llevamos todos los seres humanos dentro proceso hasta que en el ser humano ya desarrollado todo se convierte en los centros etéricos en las grandes doctrinas etcétera etcétera se convierte primeramente en el cálice este famoso primeramente tocamos la parte de materia el aún y luego vamos a la síntesis a la esencia al sonido creador por excelencia bien ¿qué es la Navidad y qué celebramos? esto os lo he puesto antes por una idea tanto de lo que decía el señor Olavatsky como de lo que decía Vicente Beltrán y ahora os hago una reflexión personal la Navidad os digo ¿qué celebramos estos días? pues bueno os digo que la Navidad no es una fiesta exclusivamente cristiana y no lo es porque en las tradiciones anteriores los misterios de Mitra ya se hablaba de algo parecido del nacimiento coincidiendo precisamente con esta época del sosticio de invierno en el misterio de la Orca ¿por qué? porque es una tradición que seguramente viene en la Atlántida de la primera jerarquía que hubo en la Tierra aproximadamente de las primeras que transmitió a los humanos de aquella época que seguramente éramos otros internados nos transmitió un conocimiento divino y nosotros lo hemos ido adaptando a nuestras necesidades digo aquí que la Navidad no es una fiesta exclusivamente cristiana tiene un marcado carácter solar pues por solar vamos a entender que es universal que habla de la parte verdadera la parte que realmente evoluciona del alma de alumbramiento de conciencia básicamente la imagen del nacimiento del niño nos hablaría de una conciencia que viene a la manifestación y aquí viene el gran problema de las fechas hay que decir una cosa en un principio la iglesia católica jamás en los primeros 300 años hasta el concilio de Nicea no celebró para nada la Navidad sí celebraba el tema de la epifanía los reyes magos pero lo celebraba porque la iglesia de oriente que estaba lo que ahora es el aseo lo que ahora es Turquía la creedad de Impuyo por M si habéis estado en esa zona de Urquía lo que es la famosa Asia Menor Antioquía Antioquía la famosa Asia Menor que se conocía en el mundo clásico ahí los primitivos cristianos sí que vivían el espíritu de la Navidad pero no como nosotros lo entendemos porque la fecha del nacimiento de este avatar está en el aire y luego está en toda la vida una razón muy sencilla porque nos podemos preguntar existió realmente este avatar hay quienes sostienen que existió y otros sostienen que no existió que es un mito pero bueno los dos tienen razón porque los dos argumentan los dos puntos de vista argumentan y eso es importante que lo hagamos siempre la fecha de la vida para celebrar esta festividad sostizo de invierno el calendario el calendario el calendario el calendario Gregoriano modificó algunas fechas haciendo coincidir en el 19 de primavera punto de arranque del signo de Aries con el primer concilio ecumérico de la iglesia católica romana me parece que fue el de Nicela el primero el que se cargó el tema de la reencarnación si no la de novia no me falla dice el antecedente a este calendario Gregoriano fue el Juliano del emperador Julio César sabéis que hasta que Julio César no llega al poder hay dos grandes silenciados en la humanidad dos grandes discípulos de la jerarquía que no formaban parte de la línea del segundo rayo pero que han aportado a la humanidad prácticamente todo el pragmatismo organizativo que tenemos se lo debemos a Julio César y a otro europeo a Napoleón Buenaparte dos almas de fin de rayo dos almas muy complicadas y que las dos tienen un final más o menos trágico uno fue asesinado y el otro se dice que fue envenenado ninguno de los dos fue comprendido ninguno de los dos al señor Julio César le debemos por ejemplo un calendario y le debemos una idea que todavía es maravillosa la red de carreteras las calzadas romanas el tema del saneamiento de las aguas residuadas alcantarillado y el tema de la traída de aguas potables a las ciudades se lo debemos a este caballero que no fue el único que era lo porque en Babilonia ya existía en Egipto ya se hizo pero él fue el único que diseñó un imperio que todavía estamos viviendo de ese origen de esa fuente y es curioso a todos los niveles el derecho romanos pero es que hubo otro el señor que viene después el señor Napoleón por la parte que hizo algo maravilloso cogió todas las leyes que estaban y decretos sueltos y los formó en los coches napoleón y eso es el derecho universal en estos momentos cojo una norma por aquí cojo otra por allá y hago un cuerpo único de legislación y eso se lo debemos a dos mentes privilegiadas cuidado porque las dos nos hablan de la síntesis lo que hablábamos antes del primer rey de la síntesis pues bien la iglesia católica acá imita la figura del heredador romano añadiendo el título de pontífides a sus máximos dirigentes ¿sabéis qué significa esto de pontífides? constructores de puentes constructores de antacarales el niño que hablaba antes cerrar entre Getsemaní y la humanidad naciente y la casa del padre Chambala él decía un hilo a mercurio lleva trago de cintur otro hilo hacia sí un arroz muy sencilla nosotros en el fondo la humanidad cuando llega a un estado de adeptado de quinta inmigración los maestros las almas las conciencias que han llegado a ese nivel obtienen la primera iniciación de la doce de Sirio de hecho la gran invocación famosa no es ni más ni más ni menos cuando la realizamos cada día aparte de muchas más cosas estamos abriendo un canal de comunicación con Sirio Sirio es el dios superior del globo solar estamos hablando de un sistema diferente al nuestro pero que nosotros somos fruto de ese sistema estos constructores de puentes de ahí el boato de la iglesia católica la imitación del lujo está todo anclado y sobre todo también las perversiones de esta organización están basadas en las perversiones y manipulaciones del interior humano copiado en todo dice el calendario original tenía diez meses esto lo sabemos todos ¿no? también tenía dos diez meses pues hubo un señor que bueno porque sabéis que en los meses septiembre es el séptimo ¿no? octubre ocho ¿no? y diciembre es el décimo pero claro el ego de este alma de esta alma encarnada fue lo que es esa fue tan grande que me dijo quita yo no puedo estar también la bajó en el socialista de fondo para explicarlo yo no puedo quedar bien fuera de la historia el mes de mi nacimiento tiene que figurar en la historia ¿cómo? añadirme un mes al nacimiento al calendario conocido quedó maravilloso el que le siguió después a Augusto hay que decir una cosa del emperador Augusto a partir de ese momento todos los emperadores tuvieron el nombre de estos dos César Augusto emperador divino más o menos la traducción castellana sería una cosa así pues este no quiso ser menos y como no quiso ser menos a pesar de que si habéis leído algo de la familia Claudia es para salir corriendo francamente pero no quiso ser menos y añadió otro mes al calendario con lo cual tenemos 12 ¿y por qué 12 meses en el calendario? el lunar tiene 13 ¿cuántos pétalos tiene el corazón? 12 ¿cuántas son las constelaciones que los influencian directamente a pesar que hay 88 o 100 por allá arriba? 12 los pétalos del corazón en una antigua en la época Atlante se dice que había 10 anterior al Atlante en la Lemuria tuvo que haber 6 de ahí el problema que hubo en la Lemuria tan grave y anterior a eso hubo 4 y cuando la humanidad pase este criterio evolutivo que será dentro a lo mejor de billones de años en vez de 12 pétalos habrá 16 y empezará a funcionar el alimento y cuando el alijo esté abierto tendremos el montón que hay en el centro de Acna ¿no? y cuando eso pase subiremos a Sacarrara ¿verdad? a medida que el ser humano va respondiendo más constelaciones se acertan a nosotros porque de hecho hay miles miles y miles y miles y miles y miles dice luego el calendario que imperará en el futuro este es el calendario profesional que la gente que hace histología pues hace años que está republicando ¿no? un calendario muy interesante y que bueno sería hacer un reajuste al calendario del Papa Gregoriano de unos 70 y pico de días haciendo coincidir el punto de Ornac cero de Arias cero de Arias aproximadamente el 22 de Marzo o 23 entonces eso sería el verdadero año nuevo ahí sí que no tendríamos problema porque veríamos ¿hacia dónde por dónde sale el Sol? pues por la constelación de Arias acabamos de nacer punto ¿pero por qué se hizo de otra manera? pues por varios intereses por varios intereses de la época dice a partir de ese momento se empezaría a computar según el tránsito solar por las diferentes constelaciones y sería interesante aceptar esto a pesar de que la Unión de Astronomía de la Internacional habla de que bueno, sabéis que el Skorpe y otra constelación o Kyuco más o menos sería el trece pero nosotros como esotéricos hemos de decir una cosa tenemos 12 pétalos en el corazón y se trata de despertar el chakra y para eso se trabaja esta 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 analogía con un acontecimiento más o menos real ocurrido hace tiempo dice el ejercicio de invierno el origen es de la fiesta navideña bueno el ejercicio de invierno 25 de diciembre la fiesta del sol invicto las Brumalias no confundirlos con las Saturnalias son lo mismo pero no son lo mismo las Brumalias las hacían el 25 de diciembre y las Saturnalias los romanos la celebraban en honor a Saturno curiosamente el planeta del karma el planeta de la cósmica oportunidad porque Saturno no nos golpea Saturno nos dice que nos adaptemos al cambio nada más en estos momentos porque tenemos una crisis muy grande porque no nos hemos adaptado bien queremos continuar con el pasado sin embargo hemos cometido errores de bulto no puede ser algo tiene que pasar surgimiento del sol hacia el norte en el hemisorio norte en el mes de diciembre los romanos celebraban las fiestas Saturnales o Saturnalias en honor al dios Saturno la fiesta del sol invicto pues se consideraba que el astorrey había superado una pura prueba donde las tinieblas es decir la noche más larga a mayor oscuridad habían dominado la tierra de ahí la necesidad de aprecer el triunfo de la luz sobre la oscuridad por eso es un grito solar porque nos dice de forma clara que hay resurrección que hay vida después de esa muerte aparente el mito que se puede estimular de manera directa al comportamiento de la conciencia humana cuando revierte los aspectos más llenos y oscuros y los transmuta en aspectos iluminados mediante la acción alquímica de la transmutación esta es la capacidad básica del Cristo del amor no podemos separar lo que es el Cristo del amor la conciencia crística de lo que es el amor porque si lo hacemos posiblemente nos equivoquemos y no entendamos muy bien al modo de ver de lo que es que trata de hablar se trata de hablar nada más que del nacimiento del segundo aspecto del día el segundo aspecto amor con Buda el experimento consistía en hacer ver a los humanos de la época de la época hace 2700 años y todavía no se ha conseguido que Dios es luz el nazareno en este psicodrama de hace 2000 años aproximadamente se intenta manifestar que hay amor que Dios es amor y el que venga detrás que tiene que ver una tercera entrega porque no puede haber uno sin dos y dos sin tres porque son los tres de los aspectos el que venga hablará del aspecto voluntad el propósito divino la síntesis Vicente su trabajo fue una avanzadilla de lo que será ese futuro a la carta se espera que vengan más en el futuro o no sabemos si estaremos o seremos conscientes o no del trabajo que realizan esto es lo que os he explicado antes que tal vez también porque cristianismo como oculto solar no dispuso de una opción apropia vamos a ver sabéis que la única diferencia que hay entre cristianismo con otras religiones es que el cristianismo como lo conocemos nosotros se le debería llamar fablismo las cartas de Pablo es el único cuerpo doctrinario que hay pero el nazareno que se sepa no escribió nada de Buda se dice más o menos lo mismo que no escribió absolutamente nada que fueron sus discípulos unos por más cierto que otros pues que cogieron aquella parte que entendieron de su mensaje sabéis muy bien porque aquí se ha tocado muchas veces me parece que los evangelios algunos fueron escritos 80 años como mínimo después en aquella época no teníamos ordenadores no había imprenta y la mayoría eran no dirían alfabetos a decir que era gente ignorante en el tema de saber leer y escribir y eso todo de comprender lo que leían claro esto te presenta un panorama bastante complicado personalmente te puedo contar que la experiencia que tuve en Israel fue muy curiosa para hacer leer la falsedad o lo inapropiado de repetir una historia tal como se nos ha sido contada el purgata en los evangelios es decir hay una historia relativa a la madre de Constantino y el creador Constantino Santa Elena que apareció por allí 300 años después a ver la ciudad de Jerusalén fue destruida el templo fue destruido de los habitantes fueron expulsados de allí y venidos como esclavas aquello quedó arrasado allí vivían pueblos normales imaginaos la gente de los elementos durante 300 años ¿cómo es posible que esta persona la famosa madre de Cristo Constantino se encontrara todavía a la cruz encima del monte aquel el monte de la ¿cómo se llamaba el monte aquel? famoso el gol el famoso gol se encontrara todo eso se encontrará en el sepulcro abierto se encontrarán no sé qué más la gente que había en el lugar no sabía absolutamente nada de esa historia eran pastores nomades por lo tanto ¿qué tenemos aquí? pues tenemos ni más ni menos que coger una parte de la información del pasado los mitos egipcios los mitos de Babilonia juntarlos todos había la confianza interna en que existía la necesidad porque los profetas judíos lo habían anunciado de que venía un avatar un mesías todo esto lo mezclamos le damos un aire solar y nos aparece una religión modernizada ¿verdad? eso no quiere decir yo no dudo de las buenas intenciones de las personas que lo creen así juntillas pueden ser libres de que den lo que quieran pero por qué no que pensamos un poco en unos términos mucho más abiertos mucho más universales más acuarianos y nos daremos cuenta de que no es ni más ni menos que una anécdota todo eso que nos han explicado el sol está en Capricornio tanto el día 24 como el 25 y el 31 lo mismo sucede el 1 de enero por lo tanto todos aquellos que celebramos fin del año y año nuevo estamos celebrando nada tenemos a ver el día 21 para algunos se acaba el mundo mentira los mayas dijeron que se acababa un ciclo de computación del tiempo pero no quiero decir que ese tiempo dejara de existir sino que venía otro y punto 5000 años no pasa nada dos horas prácticamente dos horas donde está el problema nosotros que hacemos el 31 de diciembre convencernos porque necesitamos tener tenemos una mente concreta si no la tuvieramos deberíamos inventarla porque estamos todavía en una conciencia muy básica si no tuvieramos este referente emocional del día 24 del 25 en el mundo cristiano no olvidemos que los budistas tienen fechas parecidas de otra cosa porque no celebran la navidad los musulmanes no celebran la navidad pero tienen fechas gracias a su introducción igual porque como organizada hace lo mismo los budistas hacen lo mismo necesitamos anímitamente que existan fechas como el 24 el 25 donde había también el 26 el 31 y el 1 ¿por qué? porque nos estimula y nos creemos que realmente evolucionamos dicen mira es la zanahoria delante del burro girando en la novia nada más lo que pasa es que lo necesitamos todavía lo repito porque si no fuera así nuestra conciencia no evolucionaría no olvidemos una cosa el deseo es lo que moviliza al ser humano deseo y voluntad son lo mismo depende de la perspectiva de la situación desde arriba será voluntad la síntesis es voluntad aquí se manifiesta como deseo porque no podemos responder todavía a lo que es el primer aspecto la voluntad en la fecha del 25 de diciembre como he dicho está en Capricornio el mito de Hércules nos habla de un trabajo consistente en bajar a los infierros nada menos que enfrentarse al guardián aquel al perro a Horto a Horto a Horto se está hablando bien entonces no sé exactamente el Cajerbero tiene que liberar a Prometeo encadenado tiene que empezar a liberar no lo hace empezar a liberar a ese ser que le ha traído la luz a ese ángel guardián entre comillas ese padrino divino que posibilita que el ser humano como consciencia individualizada se expanda al ángel solar no lo consigue en esta encarnación pero en esta iniciación pero sin embargo da un primer paso fantástico se dice como ha explicado antes muy bien Ferran que en esta tercera iniciación nada menos que el mismísimo Humana te da un abrazo simbólicamente te dice estás dentro de la casa ahora bien para llegar a esa prueba hay que pasar por la anterior la que hemos tenido no en este signo que estamos todavía Sagittario que es el signo del discípulo que es el silencio sino en la anterior en Escorpio las pruebas de bajar también a otro infierno personal dentro de la ciénaga de cada uno de nosotros y coger y levantar a esa hidra a esa parte oscura y eliminarla aquí se vuelve a enfrentar con lo mismo la misma prueba baja los infiernos cómete todo tu braja interna todo aquello que has acumulado durante cientos o miles de encarnaciones y cuando puedas levantarte para arriba estarás ya en el perro entonces sí que te podrás subir a la cima de la montaña y realmente volver volver hacia atrás ¿con qué finalidad? aplicar el conocimiento tanto en el siguiente trabajo en el trabajo de Escorpio como en el de Piscis y de hecho de una forma muy sencilla no se trata de que vayamos sirviendo y vayamos ayudando a la gente como se nos ha explicado por Piscis sino siendo como nos explicó Vicente también o como Piscis en el de Piscis en el de Piscis siendo lo que uno es realmente uno irradia y expande su conciencia y no hay que hacer absolutamente nada más el problema está que entendemos por manifestar la conciencia que entendemos por expresar esa luz desequilibrio que todos llevamos dentro eso es mucho más complicado el lema el lema de Capricornio la tercera iniciación que tarde o temprano pues deberemos pedir o deberemos pasar yo siempre recomiendo a la gente que me ha ido escuchando o soportando hace años cuando llega a Escorpio si no lo han hecho todavía en esta encarnación que tengan la osadía de pedir la iniciación se pide una vez y se olvida una vez una vez si no lo han hecho cuando llega a Escorpio cada año los que estáis aquí que me seguís pero sabéis muy bien que lo pido ¿por qué? pues que hay que perder el miedo hay que perder el miedo y si nos viene toda la parte Saturno nos está leyendo las cablas como hacemos muchas veces no es ni más ni menos que tenemos que superar algo nada más decimos estoy perdido en la luz suprema sin embargo a esa luz le voy a dar la espalda ¿por qué? porque mi obligación ya es ayudar a los pequeños esta frase atribuida al maestro Tutumi o triste igualmente de acercarse a aquellas conciencias que no han despertado este es el mito que encerraría la tercera iniciación uno se ilumina pero no para sí mismo se ilumina para las frases el sol en Aries es decir antes me he explicado por qué puede ser la fecha del 25 de de diciembre o por qué puede ser Aries las dos corrientes tienen una ley dice si por el contrario si hablas del nacimiento de la batalla en la primavera exactamente bajo el signo de Aries el carmelo por ser el primer signo del año tendríamos la capacidad de surgir desde el plano de la mente la nota clave de Hércules en el famoso trabajo este de las lenguas devoradoras de hombres acordáis de las ideas surjo y desde el plano no de la mente y gobierno horrífico así sería la conciencia el alma que era que se usciría desde la mente superior la cual ha necesitado transmutar en cierta medida la energía kama manásita el mundo del deseo y mente concreta es decir lo que sería el cuaternario esta energía de expresión de la ocasión será desplazada por la energía de la intuición o síntesis es decir llegará un momento en que nosotros estaremos en ese día que tantas veces tropoficientes en esta acción de esta sala y en otras de la corona vamos a intuición pública ese vivir en el plano público que tanto nos nutre sepa la manera de expresarnos que si nos esforzamos un poco apretando la técnica que él tuvo que vivir para soportar la intuición que le diera con esta encarnación última la serena expectación podríamos establecer un título directo en el plano público la intuición esta no falla nunca no sabemos por qué pero acertamos pero no tenemos manera de explicarlo y eso es bueno eso es intuición dice en los primeros siglos de la iglesia no se celebró la Navidad tardó mucho en aceptarse se acercaron cientos y miráis en la Wikipedia o en algunas páginas de la astrología hay casi cerca de 200 fechas en los primeros siglos del cristianismo con lo cual ya indica bastante por dónde iban en aquella época indica bastante dice el mito místico de su herida de la Navidad vendría a significar lo que hemos explicado antes tanto a Juan como yo el nacimiento del Cristo interno el alma orientada al segundo aspecto del amor sería entonces la constatación de la existencia de la primera indicepción se supone se supone que la gran mayoría de seres humanos el Cristo ha nacido en su corazón tiene la primera indicepción lo que pasa que aquí hay una consideración de un estudiante de esoterismo que la dice abiertamente si se equivoca pues es un nervioso si eso fuera verdad el planeta tierra creo que sería un poquito mejor que si es y mira que es bueno mira que el planeta tierra no diré que está sagrado porque no lo es pero es una auténtica maravilla una auténtica maravilla porque podemos pensar siempre lo siguiente podría ser aún muchísimo peor sin embargo siempre a pesar que creemos a la clase política hay políticos honrados hay gente honesta y gente que está en la luz lástima que los que defienden la oscuridad hagan tanto ruido sean tan pocos y hagan tanto ruido y los que dicen defender la luz prefieren quedarse en su casa y no salir a descargar o no salir a la ruida a defender sus ideas sus teorías y su buena fe lástima de este comportamiento pero hay más bien que mal a pesar de que este mal en el que vivimos emocional cada monástico nos diga no no eso no es posible aquí todo es todo mal esto es oscuridad la logia negra nos domina de acuerdo pero nosotros no podemos trabajar como los hermanos de la oscuridad y digo hermanos con todo el respeto porque ellos están cumpliendo un plan sucede que nosotros no nos hemos convencido que no hay que cumplir el de la luz pues bien ¿por qué se puede poner el mito en el tema de de aries? dice el mito nos daría la conclusión de que existe una relación directa con otro arquetipo de la región interna soportando al signo zoológico de Bírico porque se dice que cuando el sol está en Capricornio el signo que está a la cataracta a la derecha el ascendente es Bírico sería una manera de hablarnos del nacimiento de la conciencia ¿de qué habla Bírico? la nota clave sobre todo por notas claves soy la virgen el niño soy Dios soy materia nos está hablando de que la materia una vez ha sido fecundada por el espíritu da luz a la conciencia precisamente es el mito cristiano luego esto lo podemos revestir de padre madre de el PSR de el EN etcétera etcétera pero básicamente estaríamos hablando de lo mismo con lo cual todo 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 convergen en el mismo punto y os pongo los nombres de María de Nidia o de Maya porque Maya es la madre de uno de María de Siddhartha por tanto todas las tradiciones o de Krishna todas las tradiciones hablan exactamente de lo mismo todas se nos dice que el padre del niño que nace en Belén era capítero esto es muy interesante tenerlo en cuenta ¿de dónde viene la madera? el árbol ¿no? el árbol donde está asociado generalmente con el vínculo mental si la madera por ejemplo el árbol estaréis hablando de sustancia mental estamos hablando de esa capacidad que tenemos los seres humanos de construir con el pensamiento precisamente en la cuarta iniciación nos clava psicólicamente en una cruz de madera en una antacarana muy particular una antacarana que tiene un brazo vertical que se nos dice esotéricamente que viene desde arriba y que está ampliado en la tierra y tenemos un brazo horizontal el día que el brazo horizontal iguale al brazo vertical ese día tendremos a un iniciado perfecto tendríamos un Cristo eso todavía no es así también se puede interpretar la cruz como del centro al centro cardíaco del ojo de Manas al ojo deludir pero eso es asunto de la mano yo voy con el aire por no ser en la sustancia capaz lo que os he contado antes la anunciación esto es muy interesante él ha tocado un poco la verdad en un ángel que aparecía en las diapositivas dice comenzamos básicamente que es la anunciación referido al tema de la Virgen María que estaba estaba en casa cosiendo estaba cantando y apareció sintió una voz es más o menos que el alma que habla referido al ser humano encarnado la anunciación siempre precede a un cambio a un cambio de conciencia por eso os he dicho antes que seáis valientes y cuando llegue Escorpio el año que viene iréis la iniciación porque tarde o temprano aparecerá esa anunciación que os dirá esto ha sido escuchado me quiere decir que os la voy a dar ahora pero hay que tener la cuenta hecha hay que hacer todo dice existe respectividad dice comenzamos a escuchar al alma existe respectividad por parte de la materia la pasión y el alma comienzan a ser una realidad más o menos demostrada y esto es importante que tengamos la valentía de pedirlo el nacimiento se nos dice que había un lugar Belén cuyo significado se nos ha transmitido como ser algo así casa del pan aquí estamos hablando de la idea de acuario el ideal del nacimiento de Belén y el ideal de la Santa Cena a mi modo de ver son el mismo es el simbolismo de que doce están alrededor de la mesa sería el ideal de la era de acuario de compartir porque esta religión de culto solar hablaba de la familia hablaba de compartir y los primeros cristianos vivían en comodidad de bienes esto es algo que hoy en día no se quiere recordar porque esa organización que ha usurpado esta idea divina pues no le interesa nada en compartir y se compartió con los suces pero en un principio existía todo lo que había se ponía al alcance de los demás y además se practicaba una cosa para aquello una técnica de vida si habéis leído un libro de un filósofo materialista señor Carlos Marx señor Carlos Marx hablaba en el manifiesto comunista de cada quien según su capacidad a cada cual según su necesidad me parece pues es una idea coreana expresada por un filósofo que bueno en la iglesia católica ya sabéis la opinión que tiene de él pero que veamos una cosa en el siglo XIX le había solución para todo el mundo no solamente para unos sino para todos y hubo gente que hizo unas abordaciones muy interesantes la epifanía el tema que ha tratado antes él con los rayos y el tema de los trabajos de él es la oración famosa de los reyes malos pero lo conocemos todos y la tradición nos habla de una fiesta muy especial ofrecimiento de unos dones personalizaciones de unas cualidades necesarias para manifestar la conciencia naciente el sol naciente dice en la cueva de Belén nace el niño Dios le ofrecen sus dones los dones que ofrecen los reyes magos al Cristo básicamente son los tres vehículos de la personalidad que es lo que te dan los reinos de la naturaleza te dan esto ¿por qué te lo dan? porque lo necesitas para manifestarte se dice a nivel esotérico que el vehículo emocional que utilizó el Cristo hace dos mil años fue el mismo que lo ha utilizado Buda en la última encarnación ¿por qué? pues porque a ser autos iniciados no tienen nada de deseo no tienen karma de transmutar y no necesitan para nada un tipo emocional algo parecido sucedió con la Vicente del tránsito que era algo parecido aunque llegue el momento dice por ello entidades que vienen a adorar al niño Dios son mágicas aquí esto está extraído de parte de la parte del trabajo de Vicente y aquí ya voy a tener en cuenta nosotros lo que entendemos por personalidad esta que está ligada a los vaivénes de la ley de la justa retribución en el fondo no deja de ser un espejismo en comparación con la verdadera personalidad que somos la personalidad cosmética la actividad espiritual los libros de la mona el alma bud y manas cuando el antacarana esté construido y sobre todo insistió Vicente en sus tablas automáticamente entenderemos por qué somos una proyección del átomo manásico pero todavía eso no lo podemos entender él intentó explicarnos muy bien el tema del plano budico los reyes magos como ha dicho antes Ferrar aportan oro incienso y mirra vehículo mental vehículo emocional y vehículo físico etérico dice continúa estos presentes del alma posibilitar y alcanzar el estado del hombre de Dios que es tenito manifiesta representando el vehículo etérico el emocional y el mental dice el pregnear del alma por las diferentes constelaciones posibilita trabajar los diferentes arquetipos completar los doce pétalos del corazón cuando eso esté abierto y su contraparte en el saharra no esté funcionando tendremos a un ser prácticamente liberado si hacemos este recorrido tanto de Aries Capricornio Piscis realmente el alma humana habrá manifestado esas pétalosas cualidades que necesita precisamente para dejar de ser alma de otras cosas para ser ese ser que vive en la personalidad córnica como antes experimentó conclusión esta alegoría del nacimiento de la conciencia del nacimiento del alma denominada Navidad representa una oportunidad única para el ser humano orientado en la luz para el orientado en la luz el que no desee que se vayan a los grandes almacenes arrastrarse todo el dinero que tiene que no pueda y amargarse si no lo tiene y a vivir una etapa de su vida que prácticamente no habrá servido para nada pero si lo vivimos bien es un momento único hay gente que a veces pregunta ¿y qué celebramos en Navidad? depende de la orientación de cada uno para la gente que consume que solamente tiene para los regalos y el Santa Claus y no sé cuántas cosas más o nada absolutamente nada no representa nada la gente que tiene verdaderas inclinaciones espirituales es un momento único para cambiar único para cambiar aceptando que no será tanto un momento específico del año o la Navidad ni tampoco la aceptación y el trabajo con unas energías determinadas las más propias para vivencer ese salvo de misterio sino que cualquier momento del año se puede aceptar el nacimiento y trabajar con los materiales disponibles Capricornio lo posibilita un poco pero no quiero decir que sea exclusivamente de Capricornio sino que cualquier signo puede ser matrimonio el ideal de Capricornio esto que os comentaba antes de que necesitábamos los referentes etcétera etcétera el ser humano necesita continuos referentes emocionales o mentales concretos para edificar esta efectividad se asocia a muchas indefinidas experiencias pero su sentido esotérico es poco evidencial la razón sencilla el culto a la materia el apego a las tradiciones vanas el consumo desenfrenado han prostituido una fiesta tradicional y la han convertido en un invento y los grandes almacenes o a las comerciales el ideal de eternidad se alimenta de una tradición en el mundo cristiano que posibiliza el nacimiento de una nueva conciencia tal de hoy más que nunca necesaria para solucionar la amplificada en que vive la humanidad si reflexionamos sobre el sol invicto el sol victorioso que aparenta resurgir triunfante de sus propias heridas comprenderemos un poco mejor el ser humano que deja de repetir el mismo proceso tantas veces como fuera necesario aceptando humildemente la infinita oportunidad que nos manifiesta y la absoluta sabiduría del creador a dotarnos de los bienes necesarios bienes de la misma naturaleza para manifestar aquella chispa divina que somos en realidad bueno aquí sigo la línea de Vicente romper primero el esquema tamamanásico y diferenciar el presente el día a día aceptando que el padre y la madre el espíritu de la materia están ahí para desarrollar el hijo el alma somos fruto de esa vida si eso lo vivimos realmente tenemos todo el problema de la encarnación resuelto ni más ni menos y bueno mucho gusto ¿sabes la canción? según te preguntas ¿tenido alguna facilidad? cuando haces la resolución de la cruz sin la anterioridad y que se consiguiese la única dimensión de la identidad del total se desarrollaría en el símbolo de la humanidad la símbolo sería una manera de verlo y sería también el símbolo que hay en el entorno de los grupos de seguidores del mundo está el pentagrama que representa la jerarquía y una cruz en el medio de los iguales y es precisamente el avatar del segundo rango que está actuando en esta medida que viene ¿tienes alguna pregunta? ¿seguro? caramba tan claro tan claro tan claro y esto de pedir la iniciación sí lo veo un poco no, hay que hacer pero no, no, no es que la idea es que pedidse y se os dará y hay otro que dijo ojo con lo que pides porque te apuntes lo tenes y lo vas a querer a ver cuando uno pide la iniciación es porque el alma la conciencia él ya sabe perfectamente está maduro para afrontar la persona eso se hace cuando se lleva un periodo de evolución de acercamiento a la conciencia en el que aparenta que hay cierta o aspira hay cierta necesidad de movilizarlo todo entonces si no se ha hecho una encarnación en esta encarnación no hay constante de haberlo hecho mentalmente se pide se hace una meditación y se pide maestro quiero esto y se escribe se escribe aunque luego se vaya a romper pero se escribe y ¿quién podrá si pasado meses o años no tenemos un sueño en el que vemos como firman la petición y si han firmado la petición ya se ha vuelto que nos toca claro que no no le dan las pruebas ahora cuando le dan las pruebas no releguemos aceptemos lo que viene por ejemplo la voluntad voluntad tener voluntad voluntad pero ¿por qué no la manifestamos la voluntad? es que cuando uno pide la iniciación lo que está pidiendo es que le pongan las pruebas para que desarrolle la voluntad precisamente el amor y el discernimiento porque lo van a poner una espada en el cuello y va a tener cuando la esponja en la pared y no va a tener más remedio que discernir aplicar todo lo mejor que lleva y por eso hay que pedirla yo sé que hay gente que le traumatiza y puede haber despedida hasta ríos pero bueno cada uno sabe lo que lleva dentro y hay que ser valientes osados y sobre todo lanzados también un discípulo es un derrero de la luz ¿no? pues dejemos el sexto rayo ya dejemos los paños calientes y lanzémonos a pedir ¿por qué lo digo la iniciación? porque el mito del cristianismo es una iniciación y precisamente habla del segundo rayo segundo segunda iniciación las aguas la más complicada de hoy la más complicada y digo pedir esa porque generalmente la obra primera se nos dice a niveles autóricos sobre todo los libros de Juan Paul y de Liz Bailey insisten muchísimo en que ya estaba y la gran mayoría de la vida la tiene lo que pasa es que uno de vez en cuando reflexiona y bueno ¿y esta gente dónde está? porque si que hay gente muy buena si que nadie me lo va a dudar eso si que no pero no hay efectos prácticos ahí está el rol se tiene que salir a la calle y yo que insistió mucho con algunos mantras que insistió en el mantra que le va a jugar y que dio a las siete de la mañana de aquella cualidad sociológica de los discípulos de salir a la calle es decir lo que él hizo ahí donde iba iba irradiando lo debemos hacer nosotros ¿qué es lo que el nazareno hizo? ojo porque el mito cristiano es ese es un mito que tiene rayos no sabe que está envuelto en el cuerpo del segundo cuidado pero pues antes os he dicho todo responde al primero al propósito todo y el segundo estaba mucho más cerca del primero que el tercero al nivel pero el mensaje que explico y por qué apareció ante la luz el amor porque es la materia es la materia es la característica que tiene la materia de extraer ese vídeo interno que lleva al tercer aspecto y sin embargo Buda podríamos decir infinitamente superior a Cristo en cuanto lo elección es una octava iniciación es una monada pura algo que algún día en algún lejano sistema solar nosotros conseguiríamos ¿se supone? ¿seguro que nadie me pregunta más? ¿me aclaro de estos dos? sí yo lo que no tengo claro es sobre la perimilencia ¡ay caramba! ¡ay caramba! ¿me hemos tocado la fibra? yo pienso que en un determinado momento de la vida se nos da cuenta cuando hay una una cruz todo ya una cruz pero lo mejor el licenciado es que nos venga otra a un mayor que la teníamos pendiente pero claro a ver pedir ya no me gusta pedir a pedir no me gusta pedir no nos van a dar ninguna medalla nos van a dar bueno nos van a dar ahora de los establos y es decir nos van a meter en una situación difícil complicada en un mundo muy ínfimo muy denso y tenemos que manifestar la luz que llevamos dentro eso es el arquetipo trabajar el servicio entender el servicio por eso hay que pedir la iniciativa nada más que por el servicio por irradiarnos lo poco o mucho que acercamos dentro crisis nos ha enseñado a guardar a ver esta crisis en los bancos que hay gente que ha perdido el dinero yo el que habla uno de ellos viene por qué por el ideal cristiano de acumular nada más lo tenemos que quitar estamos construyendo un mundo nuevo ese tipo de rayos quiere abrirse paso el ser solo quiere no se quiere pues el conflicto está seguido o aplicamos cuarto rayo buscamos el individuo la balanza como sea o vamos al caos y ya voy a hacer un poquito más seguro que no un minuto de silencio para conversar todo vamos al caos que la paz sea con todo bueno, muchas gracias